Hola, mi nombre es Héctor y voy a cantar la canción de Me Gusta Todo De Ti de la banda El Recodo. Palabras sencillas te quiero decir que me gustas De pieza a cabeza Que es más claro que el agua que te necesito Me gusta todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte al estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire, siento ser el aire Siento ser el aire, me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera Eres algo, todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!